Vamos a ver Dice El coche de la figura avanza a cierta velocidad hacia el punto A Al llegar a él se rompe el motor y lo freno y empieza a subir por la cuesta Suponiendo que no hay un enrociamiento de ningún tipo Con que rapidez debe llegar al punto A para conseguir alcanzar la casa Pues entonces yo tengo aquí Una casa Tengo aquí el punto A Y dice que la cuesta esta está a una altura de 32 metros ¿Qué hago? Pues entonces tenemos que calcular la velocidad que tiene que llevar el coche Para subir la cuesta mínima ¿Vale? Entonces se tiene que conservar la energía Aquí no puede hacer uso del motor y lo freno porque se le estropee Entonces La energía cinética inicial que lleva el coche Más la energía potencial inicial que lleva el coche Tiene que ser igual a la energía cinética final que lleva el coche Más la energía potencial final que lleva el coche Energía cinética inicial Un medio por la masa Por la velocidad inicial que no va a ser al cuadrado Energía potencial inicial La masa por G Vamos a poner 9,8 por la altura inicial que es cero ¿Vale? Se pone aquí que la altura inicial es cero Y luego la energía cinética final tiene que llegar justito parado O sea que la velocidad final es cero Y la masa por 9,8 por la altura final que es 32 Es la energía potencial que tiene al final Que tiene que ser igual que la energía cinética que tiene al principio Conforme va subiendo o va bajando la velocidad Y la energía cinética se va a convertir en energía potencial Hasta que llega aquí Se queda para ahí Como siempre Como siempre las masas desimplifican Y me queda que Un medio Por la velocidad inicial al cuadrado Es igual a 9,8 por 32 Que es 313,6 Paso el 2 multiplicando 627,2 Y la velocidad inicial es la raíz de eso 25 Approx O sea que tiene que ir a 25 metros por segundo Que son 90 kilómetros por hora Más o menos Para subir la cuesta Y luego el apartado segundo te dice Suponiendo ahora que si hay rozamiento con el aire Dibuja la fuerza que está actuando sobre el coche Cuando se encuentra a mitad De la cuesta Indica que cuerpo ejerce cada una de ellas Entonces el coche cuando está aquí Está la fuerza de rozamiento del aire Que la ejerce el aire sobre el coche Está la normal Que la ejerce el suelo sobre el coche Y está el peso Que lo ejerce el coche sobre el suelo Y ya está